Y es que una inusual protesta se dio frente a la sede del sistema penitenciario. Un grupo de mujeres y de personas llegaron para solicitar que se les permita visitar a los reos que fueron trasladados al infiernito. Todos somos seres humanos y si le quitan la visita a ellos me imagino que para todos los penales va. Todos somos seres humanos, todos hijos, todos centenados, ¿me entendés? Con el rostro cubierto y carteles, varias mujeres llegaron al sistema penitenciario en la zona 1. La demanda era poder visitar a sus familiares en la cárcel El Infiernito Escuintla. Nosotros en este momento venimos a solicitar que a ellos se les hagan valer sus derechos, más que todo, ¿verdad? Queremos que también les entren sus encomiendas y queremos que también tengan visita porque todos tenemos derecho. Desde hace un mes que ellos nos trasladaron de Fraijanes 1 hacia la cárcel del Infiernito, nosotros no hemos podido saber nada de ellos. Nosotros necesitamos saber cómo están ellos, en qué condiciones se encuentran y qué es lo que necesitan para que nosotros les podamos enviar, ¿verdad?, por medio de encomiendas. También necesitábamos hablar con el director del penal, ¿verdad?, para ver qué procedimientos o qué es lo que tenemos que hacer para poder entrar a ver a nuestros familiares. En febrero de este año trasladaron aproximadamente 164 pandilleros de la Mara 18 a esa cárcel de máxima seguridad al sur del país. Derivado de las acciones, se han generado amenazas y ataques en contra de autoridades y agentes, tanto de la Policía Nacional Civil como del sistema penitenciario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!